Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy te traigo ejercicios específicamente diseñados para tonificar toda la musculatura de las piernas, cadena anterior, cadena posterior y cadena lateral, y también los pelitrocanterios, los músculos que están del sacro a la cadera, la zona glútea. Como siempre, es ejercicio terapéutico, son ejercicios diseñados para que tonifiques sin ningún tipo de riesgo de lesión. Y le puedes hacer como rehabilitación, ¿sí? Pues vamos allá. Nos vamos a tumbar, ¿vale? De lado, ¿sí? Doblando la pierna inferior para proteger nuestra zona lumbar, y comenzamos aquí. Doblando todo, cadera, rodilla, tobillo, cuando cogemos aire, soltamos, y extendemos todo, la cadera, la rodilla y el tobillo. Bien, cogemos el aire ahí, doblando todo, soltamos, y extendiéndolo todo. Bien, empieza con 10 repeticiones, y las vas incrementando, 12, 15, ¿sí? Según vayas cogiendo en tono. Entonces, este primero, flexión de todo, extensión de todo, doblo cuando cojo, suelto cuando extiendo, nos va a servir para tonificar en la parte del cuárdice, estibial anterior y en la vuelta, los isquiotibiales y el gemelo, ¿vale? O sea, cadena anterior y cadena posterior. Para trabajar la cadena lateral, es decir, los aductores y el tensor de la fascia lata, la cartuchera. Igual como estábamos, doblando nuestra pierna inferior, ahora cogemos el aire, soltamos para subir, cogemos, bajamos, ¿bien? Es un movimiento fluido, con el pie en punta, ¿vale? Como si estuviéramos bailando, es decir. Como antes, comenzamos con 10 repeticiones y vamos incrementando progresivamente. Entonces, llevamos cadena anterior, cadena posterior y cadenas laterales, interna y externa, ¿vale? Vamos a la zona del culillo, de los peritrocanténeos. Vamos a hacer círculos. Vamos a dibujar con el pie círculos, ¿sí? Aquí, cuando el pie está delante, cogemos el aire, cuando el pie se va detrás, le soltamos. Como te decía, es un movimiento fluido, no es un círculo que cortamos, sino que lo acompañamos con la respiración en un movimiento fluido. Lo cogemos delante, soltamos detrás, ¿bien? Muy importante. Para no generarnos asimetrías, el mismo número de repeticiones que hagamos con una pierna, le tenemos que hacer luego con la otra. Lo digo porque siempre vas a notar que tienes más elasticidad y más tono en un hemicuerpo que en otro. Entonces, o bien empieza por el que está más débil para hacerte una idea de las repeticiones que luego puedes hacer, o ten en cuenta que si empiezas por el dominante, luego ese mismo número de repeticiones le vas a tener que hacer con el otro, que lo tengas en cuenta. Voy a hacer la serie fluida, cambiando de costado, ¿vale? Ahora, lo veamos, me tubo, doblo la pierna inferior y entro cogiendo, suelto, atrás, acuérdate del tobillo, doblo todo, suelto, atrás, suelto, atrás, suelto, arriba, cojo, bajo, cojo, delante, suelto, detrás, bien, importante también, es más importante la ejecución correcta que el número de repeticiones, ¿vale? Acuérdate de acompañarlo con la respiración y de ir incrementando progresivamente según van los tonos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!